No tiene nada que ver con lo del Sutra del Corazón. Hablar el Sutra del Corazón es hablar de otra cosa. Y de hecho también se mencionó que un momento se puede dividir. Por eso estaba poniendo como ejemplo la hora. Una hora se divide en 60 minutos. A su vez un minuto se divide en 60 segundos. Y probablemente ustedes que han estudiado más sobre eso sepan que un segundo también se divide más. Dice Rinpoche, yo no me meto mucho con los segundos porque no sé exactamente cómo. Científicamente está dividido un segundo, pero probablemente también se divide. Entonces por eso hablamos de que se está dividiendo. Pero hablar del Sutra del Corazón es hablar completamente de otro tema. Porque en el Sutra del Corazón estamos hablando sobre la vacuidad. Estamos hablando de los cinco caminos. El camino de acumulación, el camino de preparación, el camino de visión, el camino de la meditación y el camino de no más aprendizaje. Y en el Sutra del Corazón lo que nos está diciendo es cómo meditar. ¿Cuál es la meditación que se hace en cada uno de estos cinco caminos? ¿Cuál es la meditación? Y bueno, pues precisamente como no sabe cómo se está dividiendo a su vez un segundo, por eso es que no se metió mucho con los segundos. Pero sí se sabe que un minuto tiene 60 segundos. Cuando terminan esos 60 segundos se están dando lugar a un minuto. Es un minuto a su vez se está dividiendo en segundos. ¿Puedo ir a su vez? Y cuando estábamos hablando de surgir del deteriorarse es estar hablando de un punto muy muy sutil que de hecho las otras escuelas como la Vashbashika, la Chitramatra, la Sautantrika, incluso la Mayamika Svatantrika no llegan a completar un razonamiento lógico que explique ese surgir y deteriorarse como lo hace la escuela Mayamika Prasanghika. Por ejemplo, estamos hablando de que una hora tiene esos 60 minutos. Una hora las estamos dividiendo en 60 minutos. De hecho, sabemos que 60 minutos hacen una hora pero 59 minutos suponiendo cuando ya llegamos a 60 minutos, los 59 ya se deterioraron ya cambiaron porque ahora son 60 minutos lo mismo con los segundos son 50 segundos, en el momento que ya llega a 60 segundos ya eso ha cambiado, es 60 segundos que hacen un minuto entonces cuando cuando hay 60 segundos entonces surge un minuto cuando surge ese minuto cuando se completan los 60 segundos entonces 60 segundos dan lugar a un minuto cuando hablamos de un minuto estamos hablando de 60 segundos pero ya en ese momento los 50 segundos ya no están desaparecieron o se transformaron entonces ya cuando hay 60 segundos es un minuto 60 minutos es una hora ya los 50 segundos o 50 minutos dejan de estar dando lugar a 60 entonces cuando surge una hora cuando hay 60 minutos dan lugar a esa hora ¿es correcto o se puede establecer de otra forma? cuando pasan los 60 minutos se establece que es una hora en el 61 ya la hora ha desaparecido no se puede establecer de otra forma que si no hay que hacer el minuto si no hay que hacer el minuto entonces cuando hay 50 eso también es que cuando los 60 minutos dan una hora los 59 minutos ya no están ahora son 60 que dan lugar a una hora entonces cuando se hace una hora cuando hay los 60 pero con los 59 ya no están entonces si a los 59 desaparecen dando lugar a los 60 entonces donde el ahora donde queda en el punto que te escoja eso es como un río y una cascada aquí siempre estamos en el borde de la cascada pero es que es como el la persona de ayer y la persona de la persona de ayer cuando aparece una es porque la otra ha desaparecido entonces no puede no puede coexistir no puede estar una con otra tiene que desaparecer una para que pueda surgir la otra y con la hora es lo mismo en el momento en que se completan los 59 minutos en ese momento es cuando aparece la hora pero al momento siguiente ya no es una hora ni un río ni un río ni una casa debe estar en el punto que se plantea el punto que se plantea los 5 días entonces en 60 en los 60 minutos no hay una hora como también podemos decir que en los 60 segundos no hay un minuto claro tú no puedes encontrar la hora en cada minuto tú encuentras la hora en el completo de los minutos pero no puedes decir que en el primer minuto es la hora me regalo la segunda acta como la ganancia contiene el mar y de todo voy a morir y de entonces estamos diciendo que en un no estamos cuestionando eso sino que en una hora hay 60 minutos pero qué pasa hemos dicho que con los 59 minutos pasan a ser 60 minutos los 59 ya no existen entonces cómo puede haber una hora en esos 60 minutos y el 59 ya ha desaparecido yo también la tengo que ir a rezar las causas y condiciones han creado el surgir de la hora no estamos no está no estamos discutiendo eso tampoco no es ese punto es por eso dice no nos dispersemos mucho si queremos darle con a un blanco hay que tener muy claro el blanco si no estamos disparando por todos lados entonces lo que está cuestionando aquí es que bueno una hora hemos dicho tiene 60 minutos cuando le llamamos realmente una hora si ya el minuto 59 ha desaparecido pero no pasa nada esto es solamente para dejarlo para pensar analizarlo por vuestra cuenta no nos veis y mejor vamos a entrar dejando esto a un lado entramos en otro tema vamos a ver La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Hablando del sufrimiento, de los problemas, es muy importante saber enfrentar bien esos problemas. Esos sufrimientos, la necesidad de practicar paciencia ante esas situaciones no placenteras, de hacerlo, porque si no aplicamos la paciencia nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos, porque una mente que se deja llevar por la falta, por la impaciencia, por el enfado, solo nos está trayendo más sufrimiento. Que si hay problemas, hay muchos problemas económicos, etc. Pero si nosotros nos enfrascamos solo en ese problema y nos preocupamos demasiado en ese problema, no nos está ayudando de nada. Esa preocupación no destruye nuestros problemas, no hace que mejore la situación que estamos viviendo, pero si nosotros, si a lo mejor la situación externa, el problema económico, lo que sea, no podemos hacer mucho, pero si podemos trabajar con nuestra mente. Con nuestra mente sí que podemos hacer algo y es desarrollar esa paciencia ante esas situaciones difíciles. De este modo, nuestra mente se encuentra más tranquila y no se ve tan afectada ante esas situaciones de sufrimiento o de problemas. Gracias. 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 sufrimiento si de verdad sirviera de algo la preocupación entonces ya le estaríamos pidiendo muchas personas que se preocupen porque así solucionamos nuestro problema por ejemplo se vive una situación económica difícil a nivel mundial si la preocupación sirviera de algo pues ya estarían diciéndonos a todos preocupense preocupense para solucionar ese problema pero sabemos que no sirven de nada no nos ayuda lo que sí nos está sirviendo es la actitud con la que nosotros enfrentamos esa situación difícil por lo menos ver que nuestra mente no se vea afectada dañada y por eso hemos se ha explicado diferentes razonamientos pensamientos que nos ayuden a enfrentar esas situaciones difíciles con la mejor tranquilidad mentalmente la mejor tranquilidad posible entonces nos preocupamos mucho por los problemas económicos también hay enfermedades físicas que podemos tener que nos crean sufrimiento la desarmonía con nuestros padres también la falta de respeto desarmonía con nuestros hijos con nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo o incluso en el trabajo cuando no podemos trabajar de una forma correcta o tenemos muchos problemas todo eso son si son problemas son situaciones difíciles pero la preocupación no ayuda en nada a solucionar esos problemas como ya se dijo si sirviera de algo pues ya le estarías pidiendo a la gente que te ayude preocupándose porque eso serviría a solucionarlo pero como no es así no tiene sentido preocuparnos entonces si hay una solución pues para qué preocuparse si no hay solución pues tampoco hay por qué preocuparse porque eso no arregla el problema empezar no es así en particular no es así no es así no si se espera que eso hay por qué касar feliz estado o alterada ante esas situaciones difíciles, ¿qué debemos pensar? ¿Cómo debemos enfrentarnos a esa situación? ¿Cómo nos está sugiriendo Shantideva que debemos de analizar esas situaciones difíciles? ¿Qué ejemplos se han dado aquí para poder enfrentarlos con paciencia? ¿Cómo te fabulcan sin serlo? Y esto lo ha explicado el Buda, lo ha explicado también estos grandes panditas, estos grandes eruditos, lo vemos también como en el verso que se habló de la machopa, de esos sufrimientos que caen como una lluvia constante. Pero ellos nos han explicado cómo enfrentarnos a esas situaciones difíciles, cómo hay que analizarlo una y otra vez, que cuando nos familiarizamos con un pensamiento cada vez va a surgir de forma más fácil. La familiarización nos está haciendo que de una forma más, al principio cuesta trabajo, pero poco a poco repitiéndolo una y otra vez cada vez se hace más fácil tomar una actitud correcta ante esas situaciones. Y entre más nos familiaricemos cuando vengan situaciones difíciles, cualquiera que esa sea, nuestra mente no se va a ver afectada. Así mantenemos una mente más feliz, porque todos deseamos ser felices. Y ese es un modo por el cual construimos nuestra felicidad. No queremos sufrir, entonces hay que hacer algo para no sufrir. Y ese algo es recordarnos que las acciones negativas solo traen consecuencias de sufrimiento y la necesidad de evitarlas. No queremos sufrir, entonces hay que hacer algo para no sufrir. Entonces hay que hacer algo para no sufrir. Entonces todos nuestros niños, nosotros les ayudamos, que se encuentran en las esternas actuales. Y es que tenemos que hacer algo para no sufrir. Si te ha dado cuenta de que el mundo se puede hacer una persona más bien, que la gente se puede hacer una persona más bien, que la gente se puede hacer una persona más bien. No, no, no. Muchos amigos visitamos en la de Khm&A yớk. Aquí estamos haciendo forma de salud de todos que acompañan. Pero es importante ayudar a la familia de los que nos ayudan. Y en realidad, en la de Khm&A se han lesionado y a los que nos ayudan. Nosotros nos encontramos a veces con situaciones no deseadas, por ejemplo, hay parejas, dice Rinpoche, no es que él tenga mucha experiencia en ese tema, pero hay parejas que quieren tener hijos, otras que no quieren tener hijos, luego resulta que las que quieren tener hijos no pueden tener hijos, las que no quieren hijos y tienen hijos, son situaciones que no se desean, pero luego suceden, sin embargo, hay diferentes formas de enfrentarnos a esas situaciones, por ejemplo, si ya se tiene un hijo, no se esperaba a ese hijo, pero bueno, aún así se le cuida, se le trata muy bien, se le educa de una forma correcta, luego poco a poco va creciendo, para la demás gente ven a ese niño como algo muy bonito, muy agradable, y luego este hijo crece y se vuelve buena persona, que ayuda a sus padres, entonces, es una situación que no es brava, pero sin embargo, al poderla enfrentar de una forma correcta, buena, pues han podido llevar esa situación a un nivel muy bueno. Pero, ¿qué pasa cuando se enfrascan con la idea de que no quiero, no quiero, no quiero, y ya está ahí, pero que no era lo que yo quería, entonces, pues se presta menos atención, menos formación, menos educación, y por lo tanto, también el camino de ese hijo puede ir desviándose por un hijo mal educado, o que toma y bebe, o que se fuma cualquier cosa, y entonces, lo único que va trayendo es más, más problemas. De por sí, el problema que se tiene, más a nivel mental, el no querer aceptar situaciones que no esperaban. Por eso, la mentalidad con la que nosotros nos enfrentemos a situaciones no deseadas, marca una gran diferencia a la hora de actuar en esas situaciones. Por eso, también decíamos que pensar en el sufrimiento es algo muy positivo, porque en el sufrimiento también encontramos muchas cualidades. Muchas gracias. El que no está listo, lo que se está listo de las cosas, es decir, la mamá. Entonces, el que me pió, se instoba la imagen de las manos que puedan hacer. Si estamos listos de las manos que se darán las manos que están listos, están listos de las manos que puedan hacer. hablamos bueno el buda habló del sufrimiento de hecho el sufrimiento cuando fue de lo primero que enseñó el buda cuando el buda hizo girar por primera vez la rueda del dharma lo primero que menciona es el sufrimiento la necesidad de reconocer el sufrimiento nuestro sufrimiento por eso habla de una forma extensa del sufrimiento dividiéndolo en el sufrimiento del sufrimiento el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que lo abarca todo es necesario entender y reconocer el sufrimiento porque entonces buscamos eliminar la causa que nos lleva a experimentar sufrimiento por eso se explica la segunda verdad que es el origen la verdad del origen que habla de cuál es la que origina el sufrimiento cuál es la causa del sufrimiento y la necesidad de si tú ya no quieres sufrir pues tienes que eliminar la causa del sufrimiento y por eso habla de la verdad del camino porque dice bueno como ya entiendo que esto origina el sufrimiento pero cómo pueden eliminar este origen del sufrimiento esta causa del sufrimiento y por eso habla de la verdad del camino en la verdad del camino explica la necesidad de eliminar las acciones negativas de eliminar los engaños porque estos son el origen del sufrimiento y nos explica el método de cómo eliminar los engaños y el karma y cuando logremos desarrollar ese camino lo que va a traer como consecuencia es la verdad de la sensación que se refiere a eliminar el sufrimiento no más sufrimiento se refiere a eliminar los engaños y en dos mean la vida también será una Mitglida la inteligencia coincide con la semana, Carmen, visitamos la nadoz de la patroa que dice, vamos a bajar de la patroa nos vamos a bajar de un dolor, voy a bajar del pecado y con la общественно a la vecina dice vamos a bajar del sufrimiento y 그리고 a rost signed Sarah to give up perdón con 10 profesores ante ella. Sí, nos ayudamos a trabajar con el sufrimento y estudieff y os contamos lo que conoceremos con la sufrida de la frustración, de sufrimiento, que eso es más fácil de identificar, también se habla del sufrimiento del cambio, nosotros todos buscamos la felicidad, el bienestar, sin embargo en esas cosas que consideramos placenteras como el comer, el llevar ropa, el dormir, eso a su vez es sufrimiento porque por un momento disminuye, por ejemplo el hambre lo disminuye a la hora de comer pero esa no es la felicidad última porque entre más lo experimentas tendrías que estar más más placentero, sin embargo luego después de comer mucho se puede producir sufrimiento está muy claro que si nosotros sabemos que comer, dormir son cosas agradables, placenteras pero que si las hacemos durante un largo tiempo dejan de ser placenteras y se convierten en sufrimiento al principio puede que encontremos esa acción placentera, agradable, sin embargo va a convertirse en sufrimiento por eso todo lo que experimentamos, comer, el vestir, todas esas cosas que son agradables en realidad son sufrimiento del cambio no, 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 no. Y es que parecen cosas placenteras y puede ser placentero, pero este placer, esta felicidad no es estable. La única felicidad que es estable, duradera, es la que se experimenta en la liberación. Cuando nosotros nos liberamos, ahí ya estás experimentando una felicidad estable y duradera, porque entre más lo experimentas, más placer, más gozo, más gozo, más gozo y nunca cambia, solo se incrementa. Mientras que lo que estemos experimentando dentro de la existencia cíclica siempre va a tener esta connotación de cambio, nada es estable. El dormir, el comer, el ponerse una ropa muy suave puede ser placentero, pero esta situación cambia, porque entre más lo experimentas, entre más experimentas comer, 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 viene el sufrimiento. Entre más experimentas dormir, dormir, dormir en un momento puede llegar a ser placentero, pero si fuera felicidad última y estable, entre más lo experimentaras, más placer. Pero sabemos por experiencia que entre más experimentas dormir o comer, luego al final solo trae sufrimiento. Por ejemplo, la ropa, a lo mejor te ponen la ropa y lo sientes agradable, pero entre más y más ropa te pones, más calor vas a experimentar y no vas a encontrar en eso nada agradable. Y creo que esto queda muy claro, que si de verdad fueran algo de felicidad estable, no tendría que cambiar, pero como no lo es, entre más experimenta, luego llega a experimentarse sufrimiento. Si, a la hora de afirmar, por ejemplo, que esto tiene muy claro, pero no tendría que cambiar el fondo. yo no tengo que trabajar para que yo no me la voy a dejar en mi casa yo no tengo nada que hacer porque hay que hacer un trabajo pero yo no me la voy a dejar yo no la voy a dejar y la voy a dejar y así en este momento todo lo que me voy a dejar muchísimo por tener esas condiciones placenteras placenteras pero que no son estables porque luego cambian y nos esforzamos mucho por conseguirlas entonces como dicen estos grandes eruditos como Shanti Deva porque entonces no trabajar por una felicidad completamente estable duradera que entre más experimenta más gozo una que jamás cambia porque si por algo tan 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 inestable como esta felicidad en esta vida trabajamos tanto porque no trabajar todavía más por aquella felicidad que está fuera de samsara y que es así es estable y jamás cambia solo se experimenta mayor y mayor felicidad porque si para para una felicidad no estable que está que va a cambiar a sufrimiento nos esforzamos tanto como ropa comida bebida etcétera porque no también poner tantos poner más esfuerzo en poder conseguir esa liberación esa liberación en la cual realmente se experimenta una felicidad duradera estable hablando del sufrimiento que lo abarca todo se refiere a por ejemplo nuestros agregados el hecho de que nosotros tengamos estos agregados el hecho de que nosotros tengamos ya es ese sufrimiento que lo abarca todo porque estos agregados su origen es el karma y los engaños le ignoran la ignorancia que da origen este karma y los engaños y que son la causa para que nosotros tengamos estos agregados por eso se le llama todo lo que se origina por esta ignorancia y este karma los engaños tiene que ser de esta naturaleza que lo del sufrimiento que lo abarca todo y nosotros de hecho lo que queremos es eliminar este sufrimiento y por lo tanto si el karma y los engaños son el origen del sufrimiento vemos la necesidad de eliminarlos entonces si nosotros decimos tenemos tenemos muy claro lo que hay que eliminar lo que hay que lograr tendría entonces que se eliminar por completo todas nuestras condiciones favorables eso es lo que hay que eliminar o no esto es lo que hay que eliminar lo que hay que eliminar ustedes que piensan que no que no que no que no tienen que eliminar las palabras Cuando el hombre se ha ido, no lo sé. 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 Es algo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que eliminar lo que es... Porque si estamos diciendo que los agregados son producto del karma y los engaños, ¿eso quiere decir que debemos eliminar estos agregados? Debemos aprovecharlo. Debemos aprovechar para liberarte. Pecho tango reza. Torgo maresa. Pecho tango reza. Sí. Vamos a decir que hablamos de los agregados y que nos han hecho un montón. ¿Qué tal si nos han hecho un montón? No, nunca, nunca. Ni lo decir. Ni lo que no hay, ni lo que hay que hacer. No hay que hablar de todos los agregados. No hay que hablar de los agregados. son producto de karma y los engaños que están llevándonos a experimentar estos diferentes tipos de sufrimiento que estos agregados son también sufrimiento que lo abarca todo entonces hay que eliminarlos o es algo eliminar o es algo a lograr diámbiles que otro forma que la atención con mi expresión con mi expresión cuéntanos, mi expresión, mi expresión, mi expresión y mi expresión. Ser bonito, si queramos desistir. Y nos damos en cuenta. entonces debemos abandonarlo abandonar lo que estos agregados contaminados porque están provienen de carmen los engaños eso es algo a eliminar no quiere decir que no podamos hacer uso de lo que tenemos en este momento para lo para nuestro objetivo que es abandonar estos agregados contaminados no lo van siguiendo lo van pensando pero debemos utilizarlo utilizarlo porque es con ello como podemos crear las causas de nuestra felicidad de nuestro bienestar es muy importante lo que tenemos ahora y es más importante poder sacar el máximo provecho utilizándolo porque con esto tenemos el medio para poder alcanzar el estado perfecto de un buda o si no para alcanzar el estado de un bodhisattva si no utilizamos bien estos agregados pues entonces no tiene sentido seguimos en las mismas bien Instead, yo quiero decirte que tú no te tienes que decirte. Lo tienes que decirte. Te tienes que decirte. Te puedes hacer señores. Te llenas. Y yo te digo y te vas a decirte que te vas a decirte te vas a dar. Tú tienes que hacer algo aquí y tú puedes hacer algo con tu hijo. es como vemos la importancia de utilizar estos agregados hay que saber cómo utilizarlos es como por ejemplo cuando queremos llegar a una isla necesitamos de un barco ese barco es el medio de transporte que tenemos para llegar a nuestro destino pero una vez que llegamos ahí no nos sirve de hecho lo que la naturaleza de ese barco por decirlo algo la sustancia es de madera la madera no es que sea nuestro objetivo no es lo que nosotros necesitamos pero es el medio para poder obtener lo que deseamos no es lo que nos sirve de hecho no es lo que nos sirve de hecho y es por eso tan importante reconocer esta necesidad de utilizar este medio que tenemos y también nos damos cuenta de que de esta necesidad de utilizarlo porque reflexionamos en el sufrimiento pensar en el sufrimiento nos lleva a generar amor, compasión la necesidad de salir de este sufrimiento, la renuncia, tomar refugio no surge el refugio, la renuncia si antes no contemplamos la idea del sufrimiento por eso el análisis la meditación en el sufrimiento es esencial no es lo que nos sirve de hecho porque nosotros seguiremos experimentando problemas sufrimientos al estar todavía dentro del sufrimiento seguiremos experimentando sufrimiento pero no solo es detener en la cabeza como sufro, como sufro sino es utilizar lo que es el sufrimiento para desarrollar esas cualidades positivas no es lo que nos sirve de hecho 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 Estos versos que continúan desde el 41, 42, todos estos son muy fáciles de entender, además ya están traducidos al castellano y es muy bueno que los escriban en su cuadernito o que los tengan a mano para que les dé esa herramienta de continuar reflexionando una y otra vez en ellos. Ahora nosotros dentro de nuestra vida diaria tenemos un trabajo y nosotros tenemos la oportunidad de hacer de este trabajo una práctica espiritual, hacerlo dharma a través de la motivación. Cuando nosotros generamos una motivación correcta ya sea pensando para en las vidas futuras tener un buen renacimiento o que sea la causa para librarnos de la existencia cíclica o para alcanzar la iluminación y así beneficiar a todos los seres, esa motivación ya hace que tu práctica, tu trabajo diario sea cual sea, sea una práctica espiritual. Nosotros de todas formas vamos a tener que continuar haciéndolo, no tenemos que cambiar la actividad, solo la motivación es lo que va a marcar que esa práctica se vuelva dharma o que no sea dharma. Porque como dijo Lama Tsongkhapa, está en nosotros mismos el que lo que hagamos sea una práctica espiritual o no sea una práctica espiritual. Porque todo lo que nosotros hacemos puede, si lo enfocamos que sea para el beneficio de los demás, ya lo estamos haciendo esa acción, una práctica del dharma. Porque ya sea un trabajo mundano, este se puede convertir en una práctica espiritual a través de la motivación con que lo estemos haciendo. Y esto no es cualquier consejito ahí que se da, de hecho es muy muy importante, nos está dando la gran oportunidad de que todas las acciones que hacemos en nuestra vida diaria se vuelvan una práctica del dharma. De hecho, ahí están condensada, en este pequeño consejo, está condensada lo que son todas estas enseñanzas dadas por el Budistos, todos estos textos lo que buscan es que nosotros desarrollemos esta, en esencia es desarrollar esa buena motivación en todo lo que hacemos. Gracias. 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 altos muy adornados o con mucha fama y a lo mejor tienen un conocimiento muy extenso de las escrituras de la filosofía pero no se vuelve práctica del dharma si la motivación que les lleva a explicar estas enseñanzas no es para el beneficio de los demás si es sólo con una motivación mundana de buscar el bienestar en esta vida aunque estemos hablando de dharma no se vuelve una práctica del dharma es una práctica del dharma cuando va acompañada de una motivación correcta y es es verdad que generar una motivación correcta es difícil es decir, tenemos que esforzarnos por generarla, a veces no sale de forma inmediata, pero si nosotros hacemos un trabajo y decimos, pues yo estoy trabajando esto porque necesito dinero, si no tengo dinero entonces no puedo pagar la renta, no puedo comprar la comida, no puedo mantenerme, si tú solamente haces ese trabajo pensando que consiga dinero para tener todos estos objetos materiales que necesito, pues nada más se queda en eso, no pasa más allá, mientras que si tú haces tu trabajo pensando, bueno pues ojalá lo que estoy haciendo pues sirva a otros, les ayude a otras personas, a otros seres, ya estás convirtiendo de esa acción en una práctica espiritual, además te están pagando por ello, de hecho si tú estás recibiendo un salario es porque dicen gracias por tu trabajo, necesitamos este trabajo y por eso te estamos pagando, muchas gracias, es una forma de agradecer el esfuerzo que estamos poniendo en ese trabajo, por eso por una parte nos beneficia porque recibimos nuestro dinero que necesitamos y por otra parte al hacerlo con una motivación correcta pensando en el beneficio de los demás, estamos haciendo de esa práctica también algo espiritual. Gracias. 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 Hacemos el mandala largo. No sé en qué página está. La página 12. No sé. 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 Amén. 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 Amén.